Sabemos que llevan una racha bastante buena y va a ser una salida difícil. Desde que entró el nuevo entrenador creo que llevan bastantes puntos, pero bueno, nosotros fuera de casa estamos demostrando que somos un equipo fuerte y tenemos que ir a hacer nuestro partido y a ir por los tres puntos. Ellos están peleando por otras cosas que se tiene que notar, que lo que estamos peleando nosotros es por algo mucho mejor. Entonces tenemos que salir fuertes y demostrar que queremos estar el año que viene en segunda división intentando sacar los tres puntos allí porque serán importantísimos. Es un campo de serpa artificial, es el único que hay en la categoría y encima no está en muy buen estado. Tenemos que jugar con ello también, hacer el partido serio y saber jugar en esos campos. Estando serio y bien atrás vamos a tener nuestras oportunidades y hay que aprovecharlas. Está demostrando que está confiando en mí, cada vez que estoy disponible me está poniendo en el once y bueno, yo intentar trabajar cada día y cada vez que salgo al campo intentar de hacerlo lo mejor posible para ser un jugador imprescindible como tú dices. Pero me centro en nosotros, yo lo tengo claro, yo creo que dependemos de nosotros. Si hacemos nosotros las cosas bien como las tenemos que hacer y no fallamos más, yo creo que seremos primero. Entonces no me preocupa el otro equipo, es verdad que el otro equipo está haciendo un buen papel. Es un equipo difícil de ganar y cuando tiene sus ocasiones las están aprovechando. Pero bueno, yo sigo diciendo que todo depende de nosotros. A mí me da igual quién entre, yo lo que quiero ser primero y tener más opciones para estar en segunda división año que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.